El ICH 3120 está certificado con la norma DOT y cumple con la resolución 1080 del 2019. Este casco abatible está basado en el diseño del casco ICH 503, un casco integral con las mismas características. Está fabricado en ABS mientras que su visor es en policarbonato con un tratamiento anti-scratch. Además, cuenta con un bisel en la parte interior para evitar el ingreso de agua. Cuenta también con un alerón de policarbonato que lo hace mucho más aerodinámico. Desarrollamos un nuevo tapizado en el cual el collarín y las cacheteras son removibles y lavables y se ajustan mediante broches. Además, cuentan con detalles como la costura en color neón que hace juego con la malla interior y exterior. Cuenta también con una nariguera removible que ayuda a evitar el empañamiento al desplazar el aire. Y tres cámaras frontales open-close para el ingreso de aire. Este es el nuevo ICH 3120.